Hola, hola, buenas tardes, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a Tilo Noticias e Información. Como siempre, ya aquí lista para traerles lo nuevo de cada uno de sus estados. Y es que ya aquí yo tengo toda la info de qué es lo que ha estado pasando. Estado tras estado acerca de cada uno de los ciclos escolares que se fueron autorizando. Y de eso vamos a hablar en estos momentos. Pues bueno, en este videíto vamos a hablar un poco acerca de cómo ha ido avanzando la tarjeta PBT en el estado de Montana. ¿Qué pasó? Bueno, pues para ustedes, en la primer tarjeta que les llegó, que era la PBT Blanca con Negro por el ciclo escolar 2019-2020, que fue aquella tarjeta cuando los niños dejaron de ir a la escuela por ahí de los primeros meses del año pasado, en esta tarjetita que les llegó a ustedes, les debió haber llegado 330 dólares por cada uno de sus niños. Si ustedes tenían estampillas de comida o si tenían Medicaid o TAMP, en esas tarjetas les depositaron a ustedes. A todos los que no recibían ninguna ayuda del gobierno les llegaron las nuevas tarjetas que son blancas con negros. Después de ahí, se autorizó lo del ciclo escolar 2020-2021. Montana fue uno de los que se autorizó y que habían enviado solamente el depósito de los primeros meses. Después, ya que se autorizaron todos los siguientes meses, se fueron enviando en pagos de cada mes. Les comenzaron en abril, luego otro depósito en mayo y luego otro depósito en junio. Todos ellos fueron en el día último de cada mes para terminar con el depósito del ciclo escolar 2020-2021. Recordemos que ese pago que fue del 2020-2021, los únicos elegibles eran aquellos niños que estudiaban de manera híbrida, de manera remota, de manera online o que estaban estudiando desde casita, ¿verdad? Esos eran los niños que eran elegibles para esta ayuda. Si tu niño en el 2020-2021 regresó a las instalaciones de la escuela y no te llegó PBT, pues por eso fue que no te llegó, amiga. ¿Por qué? Porque esos niños no eran elegibles para recibir esta ayuda, ¿ok? Después de ahí, para ustedes, también se autorizó la tarjeta PBT de verano, la cual a ustedes les llegó también a finales de julio. Así que, ojo, lo que les llegó fue del 2020-2021, les debió haber llegado en abril, mayo y junio. El depósito de $375 dólares por niño que les llegó en el mes de julio, el día último de julio, era por la PBT de verano. Los únicos que estaban pendientes en Montana eran aquellas personas que apenas eran nuevos elegibles para la PBT de verano. ¿Quiénes eran elegibles para la PBT de verano? Bueno, pues aquellos que ya habían recibido anteriormente la del 2019-2020, la del 2020-2021, sin importar si tu niño había estado estudiando dentro de las escuelas o había estado estudiando online, de manera remota, de manera híbrida. Eso no tenía nada que ver, tampoco tenía nada que ver si tu niño había estado yendo a la escuela de verano o no. Eso tampoco era nada que ver. El nombre lo lleva porque es la época de verano en que los niños están de vacaciones. Así que por eso lo lleva ese nombre, pero no tiene nada que ver con que los niños hubiesen o no hubiesen ido a las clases. ¿Ok? Bueno. Ahora, después de ahí, como les digo, los únicos que estaban pendientes ahorita en estos días para antes del día 30 de septiembre son aquellos nuevos elegibles que aplicaron después de que ya se había dado la del 2020-2021. Así que ustedes son los únicos pendientes. Si alguno de ustedes era elegible anteriormente y no recibieron estos depósitos, ahí les va el número al que pueden hablar. Así que córranle por lápiz y papel. Es el 1-888-706-1535, chicos. Ese es el número al que ustedes pueden hablar en Montana para saber qué pasó con su caso en específico. Si no te llegó la de alguno de tus hijos, si se te perdió tu tarjeta, si no sabías si tus hijos eran elegibles o no. Cualquier duda que ustedes tengan ahí pueden hablar y ellos les van a resolver todas estas dudas que ustedes tienen. También, si tú dijiste, híjole, yo no supe cuando dieron la primer tarjeta y a mí no me llegó, averigua. No se queden de brazos cruzados. Muchas de esas tarjetas siguen ahí porque a veces por cualquier error, ya sea alguna letra distinta o que la dirección no estaba bien o que el teléfono cambió, ustedes no recibieron esta primer tarjeta, pero puede que esté por ahí. Así que chequen el dato al número que les acabo de dar. Espero que los encuentren por ahí. Espero que todos ustedes hayan sido elegibles para recibir esta ayuda. No se olviden no tirar las tarjetas si ustedes aún las tienen. Ya hasta el momento, como ya recibieron PBT de verano en Montana, a ustedes lo único que les toca hacer es guardar esa tarjetita porque si tus hijos están estudiando online este 2021-2022, pues van a recibir depósito del ciclo escolar. Pero si tus hijos ya se fueron a la escuela, pues no te va a llegar nada del ciclo escolar. Pero qué tal que sí aprueban lo de la PBT de verano y ahí es cuando vas a tener que tener esa tarjetita para que te aparezca el depósito de nuevo de la PBT de verano de este ciclo escolar. Así que pendientes de lo que sigue pasando con esta tarjeta PBT porque no se ha acabado aún, que no se sabe qué más vaya a estar pasando. Así que pendientes de todo esto. Cuídense mucho. Feliz día viernes. Que la pasen muy bonito. Bye.